Bueno, ya nos acercamos a la gran final, ¿eh? Sí. Está muy peleado todo esto. Van 20 segundos de diferencia, cualquiera puede ganar. Y vamos por el próximo juego, porque se disputan 10 segundos. Sí o sí. Llegó el juego del peso aproximado. Vamos a jugar con las frutas y verduras ahora, ¿eh? Todo lo que ven acá. Perfecto. Hay de todo. Tienen que juntarme. Mirá qué lindo el stand de fruta que tenemos. Hermoso. Hermoso, colorido. Las frutas del Mercado Central, la verdad, impresionante. Tienen que traerme 3 kilos. Pero en los 3 kilos tiene que haber zapallo, tiene que haber pera y tiene que haber zanahoria. Ah, perfecto. Pueden distribuirlo como quieran, como quieran. Pueden hacer más zanahoria que pera, eso no me importa. Lo que sí tiene que haber las 3 cosas. ¿Estamos de acuerdo? Es de a 1. Primero empiezan las chicas. Tienen un minuto, pero simbólico, porque no tienen por qué apurarse. Pero para que no tarden, sino una hora. 3 kilos tienen que traerme. Después lo vamos a pesar. Y obviamente, el que más se aproxima a los 3 kilos, se gana los 10 segundos que quedan. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien. 3 kilos de zapallo, pera y zanahoria. Igual yo se lo voy diciendo, no se preocupen, no hay que memorizarlo. Pero un minuto, a partir de este momento, comenzando. Ya, chicas. Vamos. Por acá, señor. Zapallo es un azul. Ahí está. Acuérdense que tiene que haber zapallo, pera y zanahoria. 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 Zanahoria tienen, muy bien. Tenemos, tenemos. Pera agarraron. Sí, estamos. Muy bien. Y zanahoria, como diría mi abuelo. Sí, agarró una. Zanahoria. 3 kilos, ¿eh? 3 kilos. A ver, esta, 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 la más chiquita, la más chiquita. Bueno, la más grande, no, la más grande, la más grande. Dale, la más grande. A ver. La más grande, claro, está bien, están viendo la más grande, la más chica. Ahí va, 3. Muy bien. Les quedan 30 segundos. ¿Y los tomates? No, ¿tomates? ¿Hay que poner tomates? No, no. Zapallo, pera y zanahoria. Si hay tomate, no vale. No, no, tomate, no. 3 kilos en total. No sabe leer. No sabe escuchar. Sí, bueno, sacála. ¿Hay zapallo? Sí, hay zapallo. ¿Hay pera? ¿Hay pera? ¿Hay zanahoria? ¿Hay zanahoria? ¡Habemus, papa! No, papa no hay. No, papá. Tranquilo. Último, ahí segundos. ¿Está? Sí, estamos. ¿Está? Está muy bien. Está muy bien. Péganlo en la mano todavía. Péganlo en la mano ustedes. Ah, bueno, bueno. Chicos, lo que pesa esto... No, 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 no queríamos pasar por delante. Chicos, agarren la bolsa, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. No lo pesen, no lo pesen, no lo pesen. Vamos a pasar después. Tranquilas. Vamos a pasar después. ¿Estamos? Perfecto. ¿Un minuto? Cuando quieran, chicos. Vamos a buscar tres kilos de zapallo, pera y zanahoria. Pará, pará, pará. Tranquilo. Qué cacho de zapallo, ¿eh? No el tuyo, el que agarraste, digo. No, dale. Acá un kilo y medio, más o menos. No, más. Parece. Entre un kilo y medio y dos. Bueno. Es una balanza humana, ¿eh? Una balanza humana. Es invitado de Susana Jiménez. Pará, pará, pará. Dijimos pera. ¿Dónde está la pera? Acá, acá la tenés. Bueno, acá tres peras también. 300. Acá también. Gracias. Zapallo, pera y zanahoria. Les quedan 30 segundos, chicos. Tiene que haber tres kilos. En ese periodo. Ponle acá dos kilos. La atención de José Luis, chicos. Y acá calcularé, más o menos. La atención de José Luis, ven acá. Último 10. No, falta, falta todavía. 17 segundos. ¿Cuánto? No, por ahí. No, falta, falta. 15 segundos. Pará. Está. Tres. La violencia humana está pisando las cosas. 2,800. Esta es la aventura del hombre. Estamos bien, sí. 5 segundos, chicos. Cuatro. Listo. Listo, listo, listo. Llévenos para allá. A ver. Ay, Dios mío. Qué nervios. No te digo que estoy. Estamos en las finales ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Mire que acá se acaba. Hay que depositarlo en la báscula. Sí, qué tecnicita. Muy bien. Pásame por... No, 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 pasame la voz entera. Pásame la voz entera. Tesis, tesis. Tesis. Más. Quiero ver si... Tira no es un centro. Está bien. Hay zanahoria, hay pera, hay zapallo. Perfecto. Perfecto. Y va, va. No sé, me parece que hay menos. Menos decimos. Me parece que hay menos. ¿Cuánto? Tira una cifra. Para mí hay 2 kilos 420. 2 kilos 420. Va, tiene que llegar 3 kilos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿2 kilos 420? A ver, ¿quién llega a 3 kilos? Vamos, vamos. ¿Querés ganar vos? ¡No! ¡Querés ganar vos! ¡No! ¡Yo sí, señor! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un fenómeno! ¡Un fenómeno! ¡Un fenómeno! ¡Un fenómeno! ¿Por qué hiciste? ¿No querés venir a jugar con nosotros? Bueno, sí. Bueno, lo que sí nos van a calcular cuánto le falta, porque yo ya mucho no puedo. 600 más o menos. ¡Ya está! 600 gramos. ¡Aprox! Es más, 578. Sí, exactamente. ¿Sí? Exactamente. No veo, pero cómo calculo. ¡Correcto! Impresionante. ¡Bravo! 578 gramos. Sí, erraste por 2 gramos acá. ¿Cuánto hay ahí? A ver. A ver. Esa es la misma otra cosa. Y acá se pasaron un poquitito. No, no. Sí. Acá se pasaron un poquitito. Pero se pasaron, me parece, que por 200 gramos. La pegás y me voy yo. Me parece que hay 3 kilos, 2.23. Me encantaría. La pegás y me voy. 3 kilos, 2.23. 3 kilos, 2.23. Para mí. Bueno, tiene que ser 3 kilos. ¿No vamos a marear? Sí, sí. 3 kilos. 3 kilos. A ver. 3 kilos, 2.16. 2.18. No, no, no. Es impresionante. Es impresionante. Se pasaron. Vamos, vamos, vamos. ¡Listo, listo, listo, listo! ¿Te imaginas en los Martín Fierro? Mejor peso aproximado, José María Escortes. ¡Vamos! ¡Vamos, José María! Muchas gracias. Señores, 10 segundos para Dani José Luis. ¡Vamos! Ay, Dios mío, la gran final lo que va a ser.